Vigilancia epidemiológica del cólera La interacción y comunicación entre las áreas de epidemiología, salud ambiental y laboratorio debe ser ágil para facilitar la recepción de muestras y optimizar la entrega de resultados y que permita evaluar el impacto de las actividades realizadas, identificar limitaciones y problemas de modo que los programas correspondientes puedan ser preorientados. Para tal efecto, se cuenta con un manual que integra la información relevante para que el personal de salud en todos los niveles disponga de todo lo necesario para sospechar e identificar la enfermedad del cólera, interrumpir la cadena de transmisión de la gente, notificar oportunamente los casos y realizar adecuada y oportunamente las acciones de prevención y control correspondientes. En el campo de las enfermedades infecciosas, es importante contar con un sistema de vigilancia epidemiológica que permite identificar de manera oportuna los riesgos potenciales a la salud y emitir alertas para el establecimiento de medidas de prevención y control. Para el estudio del cólera, se establece la metodología de vigilancia especial, con ello se desarrollan los procedimientos y estrategias específicas de vigilancia epidemiológica que permitan la detección y seguimiento oportuno de los casos probables, el análisis de los determinantes y áreas de riesgo, así como la evaluación de la operatividad del sistema para garantizar la obtención de información de calidad que ayude a orientar las acciones de prevención y control. Debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud insta a todos los Estados miembros, incluyéndose México, a mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica de este padecimiento, considerando que los ámbitos relacionados con la salud, higiene, saneamiento y medio ambiente, son partes integrales e interrelacionadas en la salud pública, con el objetivo de prevenir y reducir los riesgos de una nueva epidemia. La vigilancia epidemiológica del cólera incluye la detección, notificación, estudio y seguimiento de casos y de funciones. La notificación del caso comprende el comunicado del evento nuevo detectado por el médico tratante de la unidad de salud. La enfermedad diarréica aguda se constituye por un grupo de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica y de notificación obligatoria, de acuerdo a la norma oficial mexicana 017-SSA-2-2012 para la vigilancia epidemiológica. Su periodicidad de notificación es inmediata, diaria, semanal y especial, de acuerdo a la situación de que se traten. Para una adecuada vigilancia epidemiológica del cólera, contamos con diversos métodos y procedimientos. Entre ellos, la vigilancia convencional, el sistema especial de vigilancia epidemiológica de la enfermedad diarréica por cólera, la estrategia para el monitoreo del 2% del total de las diarreas, la red de notificación negativa de enfermedad diarréica por cólera y el análisis de las funciones por cólera. A continuación, se detallará cada uno de los procedimientos a seguir. El cólera es parte de los padecimientos cuyo diagnóstico clínico de primera vez es realizado durante la consulta. Se notifica por todas las unidades médicas al área de vigilancia epidemiológica con la finalidad de conocer su frecuencia y su tendencia, y así poder realizar acciones de control o eliminación. La notificación se realiza a través del formato SUIB-1 de manera semanal, y los casos probables notificados deben mantenerse en el sistema único automatizado para la vigilancia epidemiológica suave al momento de la validación semestral y cierre anual, lo que permitirá conocer el número y tendencia de casos con sospecha clínica que realizan los médicos en consulta. El sistema especial de vigilancia epidemiológica del cólera incluye la detección y notificación inmediata de casos que cumplan con la definición operacional de casos probables de cólera, la elaboración del estudio epidemiológico de casos y toma de muestra en el total de las unidades médicas del país. Permite tener registros nominales de los casos, datos sobre cuadro clínico, atención médica y antecedentes epidemiológicos de riesgo. Adicionalmente, se realiza una vigilancia epidemiológica de otras enterobacterias por medio del laboratorio. En la búsqueda de casos probables, el equipo de salud a nivel operativo, ya sean médicos, enfermeras, en cualquier nivel de atención médica y técnicos de atención primaria, actuarán como radares sanitarios que vigilan la posible circulación de bibliotecholera O1 o bibliotecholera no O1 o 139 toxigénicos. Esta vigilancia se realiza mediante la identificación clínica de los casos probables, su estudio y la toma a los mismos de una muestra fecal con isoporrectal paracoprocutivo. La notificación la hará la unidad médica que detecte el caso, se realiza diariamente de manera inmediata y se hará a través del Sistema Único de Información del SINAVE, Módulo Enfermedad Diarréica Aguda. Para fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica de la enfermedad diarréica por cólera, se deben considerar las siguientes definiciones operacionales. Caso probable o sospechoso de cólera es toda persona de cualquier sexo que presente diarrea, que tenga 5 años de edad o más, que presente 5 evacuaciones o más de 24 horas, y cuyo cuadro clínico no sea mayor a 5 días de evolución, a esto se le conoce como la regla de los 5. Esto es cuando en la localidad donde reside la persona no se ha demostrado la circulación del vibrio en los últimos 90 días. En las localidades donde ya se ha demostrado la circulación del vibrio en los últimos 90 días, o en las comunidades ubicadas dentro de las áreas de algún cerco epidemiológico, la definición cambia y es toda persona de cualquier sexo que presente evacuaciones líquidas de no más de 5 días de evolución, independientemente de su edad o del número de evacuaciones en 24 horas. Caso confirmado por laboratorio. Es todo caso probable en quien se aísle o demuestre la presencia del vibrio cholera en materia fecal por un laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Caso confirmado por asociación epidemiológica. Es el caso probable que fue contacto de un caso confirmado por un laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública durante o en algún momento de los 10 días previos a la fecha de inicio de signos y síntomas de la enfermedad. Caso descartado. Todo caso probable en el cual las pruebas de laboratorio evaluadas por el INDRE fueron negativas a vibrio cholera O1 o a vibrio cholera no O1 o 139 toxigénicos. Contacto. Es la persona que en el hogar, lugar de trabajo o sitio de reunión haya compartido o preparado o manipulado alimentos, bebidas, agua o hielo de los casos probables o confirmados en los 5 días previos al inicio de la enfermedad. Caso descartado. Es la persona que alberga a la gente infecciosa sin que presente manifestaciones clínicas y en quien se aísle o demuestre la presencia del vibrio en la materia fecal. El caso hospitalizado por cólera es la persona a la que se le brinda atención médica en un establecimiento de salud formal o improvisado y que permanezca al menos 12 horas o más y en quien se aísle o demuestre la presencia del vibrio en una prueba de materia fecal. La defunción por cólera es el fallecimiento de un caso confirmado por laboratorio o por asociación epidemiológica hasta dos semanas posteriores al inicio de las manifestaciones clínicas y en cuyo certificado de defunción aparezcan como causa básica o asociada, castroenteritis o diarrea más deshidratación, castroenteritis o diarrea más desequilibrio hidroelectrolítico. Brote es la presencia de dos o más casos confirmados relacionados epidemiológicamente entre sí o la aparición de un caso en un área donde no se había demostrado la circulación o existencia previa del cólera. Estrategia para el monitoreo del 2% de la enfermedad diarrea y caguda. Para realizar el monitoreo del vibrio cholera en el 2% de la totalidad de los casos de enfermedad diarrea y caguda, es necesario que el equipo de salud de cada unidad de atención médica tome muestra fecal para coprocultivo al menos a 2 de cada 100 casos de enfermedad diarrea y caguda que demanden atención médica y que no cumplan la definición operacional de caso probable de cólera. Esta actividad, llevada en todas las unidades médicas de primer nivel y unidades de segundo y tercer nivel de atención, está encaminada a identificar la circulación del vibrio en pacientes con enfermedad diarrea y que no cuenten con un cuadro característico de cólera. Por lo anterior, los trabajadores de la salud deberán extender el alcance de su radar sanitario para monitorizar a toda persona de cualquier edad y sexo con menos de 5 evacuaciones líquidas o de consistencia disminuida en 24 horas y una duración menor a 5 días en localidades donde no se ha demostrado la circulación del vibrio cholera O1 o del vibrio cholera no O1 o 139 toxigénicos en los últimos 90 días. La red de notificación negativa de enfermedad diarrea y caguda por virus cholera es un mecanismo para mantener un sistema de vigilancia epidemiológica activo y alertar a través del trabajador de la salud para la identificación oportuna de casos probables de cólera. La red de notificación negativa consiste en la ratificación y notificación diaria por escrito mediante llenado y envío físico o electrónico de la documentación respectiva a la red negativa por parte de las unidades de salud de la existencia o ausencia de casos probables de cólera. Esta red deberá implementarse cuando se emita un resultado positivo a cólera en muestras en humanos por laboratorios estatales de salud pública e integra los siguientes criterios. Se deberá informar diariamente sobre la ausencia o presencia de casos probables de cólera. Se llevará a cabo por las unidades médicas de todo el sector salud ubicadas en la localidad en donde se presentó el caso, en el que se aisló el vibrio, así como a las unidades médicas de las localidades aledañas a la localidad donde se detectó el caso. Estas localidades pueden corresponder a la misma entidad o a diferentes entidades. El epidemiólogo estatal de la entidad donde se detectó el caso determinará el radio de alcance para la activación de la red de notificación negativa de ESA por vibrio e informará por escrito mediante correo u oficio a todas las instituciones del sector salud, así como a nivel federal, los municipios y localidades incluidas en la red para iniciar su implementación. El periodo de implementación de la red negativa será por 90 días a partir de la fecha de inicio del cuadro clínico del último caso positivo. Si ocurriera que el caso es descartado, se suspenderá la red negativa. Si no fuera posible descartar el caso, la red negativa se mantendrá por 90 días. Las unidades médicas enviarán la información mediante la documentación respectiva básicamente a la red negativa y luego someterá la red negativa a través de la adquisición del Paige. en la Dirección General de Epidemiología. Respecto al análisis de defunciones por cólera, para tener los elementos necesarios que permitan corregir posibles desviaciones de la normatividad en cuanto al diagnóstico, manejo y tratamiento de aquellos sujetos fallecidos por cólera, los integrantes de los comités jurisdiccionales y estatal para la vigilancia epidemiológica, así como de los grupos técnicos interinstitucionales en el nivel local, revisarán los expedientes de dichas defunciones para conocer la gravedad de los casos, el manejo que recibieron y así poder dictar las medidas que corrijan las posibles anomalías detectadas. Para continuar con una adecuada vigilancia epidemiológica del cólera, se deberá tomar muestra de materia fecal con hisopo de punta de algodón y tubo con medio de transporte de Keriblay, a todos aquellos manejadores de alimentos, sobre todo a aquellos que se detecte que manejan los alimentos en condiciones insalubres, teniendo cuidado de no caer en la discriminación. También se deberá tomar muestra al mínimo el 2% del total de los casos de diarrea en personas de cualquier edad que demanden atención médica en las unidades de salud. Se debe mencionar que el 2% solamente es un mínimo y no es necesario que tengamos que limitarnos a ese porcentaje. Se puede realizar muestra a un mayor porcentaje de acuerdo a la consideración del médico en la consulta. También se deberá realizar muestra a los casos sospechosos que cumplan con definición de caso probable o sospechoso de cólera. A todo caso probable de EDA por un de chorera del sistema especial de vigilancia de la enfermedad diarréica aguda y del monitoreo de vibrio, se deberá tomar un hisopo fecal rectal para vibrio y uno para enterobacterias. El número de hisopos fecales o rectales que se tomen por paciente deberá ser igual al número de análisis que se realizarán. Ante la recepción de un hisopo se priorizará para el diagnóstico de enfermedad diarréica por virus de cholera. Para el diagnóstico de cólera deberán seguirse los siguientes procedimientos para la toma de la muestra. En el caso del hisopo rectal deberá emplear este tipo de muestra solamente en casos sospechosos de etiología bacteriana. Se debe tomar la muestra introduciendo la punta de un hisopo de algodón previamente humedecido en solución salina y stéril o medio de transporte en el recto y rotarlo ligeramente. La presencia de un ligero color café en el hisopo indica que la muestra ha sido bien tomada. Deberá introducir el hisopo con la muestra en un tubo de tapón con medio de transporte de querible. Para el diagnóstico de infecciones bacterianas se deberá enviar las muestras lo más pronto posible en un paquete a temperatura ambiente. En el caso del hisopo fecal deberá emplear este tipo de muestra solamente en casos sospechosos de etiología bacteriana. La muestra se toma con un hisopo directamente de la deposición fecal. La ventaja con respecto al hisopado rectal es que permite hacer la toma de los sitios donde se observa sangre o mofo. Deberá introducir el hisopo con la muestra en un tubo con medio de transporte de querible. Igualmente para el diagnóstico de infecciones bacterianas deberá enviar las muestras lo más pronto posible en un paquete a temperatura ambiente. En caso de que se aíslen cepas bacterianas por medio del laboratorio deberá enviar solo los cultivos puros sembrados en la... ...13 por 100 milímetros con tapón de rosca, sellados con parafil y etiquetado. Deberán enviarse lo más pronto posible en un paquete. Conservar a temperatura ambiente hasta se entrega al laboratorio. La presencia de casos probables de fusiones, brotes o aislamientos ambientales es el detonador de las acciones de prevención y control. Al recibir la notificación de un caso probable en cualquier unidad de salud, se procederá a la toma de muestra de hisopo rectal. A continuación, se administrará el tratamiento correspondiente según la dosis indicada para la edad, según recomienda la norma oficial mexicana... ...CR16-FSA2-2012 para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera. Además, se procederá de inmediato a investigar el lugar de residencia del caso. Se realizará el registro en expediente de sus contactos mediante la hoja familiar y se le proporcionarán las acciones de fomento y educación para la salud. Cuando el personal médico de la unidad lo considere necesario, se visitará el domicilio del paciente. Respecto al tratamiento, se considera que hasta el 80% de los casos puede tratarse satisfactoriamente mediante la pronta administración de sales de re-hidratación oral. A los enfermos con deshidratación severa, hay que administrar líquidos intravenosos. También hay que darles antibióticos apropiados para aportar la duración de la diarrea y abreviar el tiempo en que excreta el virus de cholera. El tratamiento complementario con antimicrobianos por vía oral para los casos sospechosos, confirmados, contactos y portadores de virus de cholera es el siguiente. 300 gramos de dociclina vía oral en dosis única para adultos. Niños de 10 a 14 años, 200 miligramos de dociclina vía oral en dosis única. Para niños de 5 a 9 años, 100 gramos de dociclina vía oral en dosis única. Para menores de 5 años, eritromicina 30 miligramos por kilogramo de peso por día dividida en 3 dosis durante 3 días. Solamente en caso de no contar con los antimicrobianos arriba mencionados, se utilizarán los siguientes antimicrobianos, antimicrobianos que pueden ser tetraciclina y trimetropin con sufamitextasol. Cuando se tiene un aislamiento del vibrio, en un caso probable de cólera o en un caso del monitoreo del 2% de las enfermedades diarréicas agudas, se procederá a visitar obligatoriamente a la familia y contactos del paciente para realizar el bloqueo familiar. Las acciones contempladas en el bloqueo familiar incluyen la toma de una muestra fecal con isoporectal a todos los familiares y contactos del caso, tengan diarrea o no, para luego administrarles la quimio-profilaxis correspondiente según la edad. Además del tratamiento medicamentoso, es necesario que el núcleo familiar reciba un bagaje de información relativo a identificación de signos de alarma, de la diarrea y de la deshidratación, adiestramiento para la adecuada preparación y el correcto uso de las alas de rehidratación oral, adecuada desinfección, manejo y conservación del agua y los alimentos, disposición correcta de las estretas. Estas acciones de prevención y control no se realizarán únicamente al interior de la familia del caso, sino que para cortar la cadena de transmisión de vidrión colérico, es necesario que se extiendan hacia el resto de la comunidad mediante el llamado cerco epidemiológico. En las zonas urbanas, el equipo de salud visitará casa a casa a todas las viviendas ubicadas en un radio de cinco manzanas alrededor del domicilio del caso índice. Si el equipo encontrase casos probables en las manzanas que circundan a la manzana donde vive el caso confirmado, se incrementará el área de búsqueda a siete o diez manzanas adicionales. En áreas rurales, el equipo de salud visitará todas las casas de las localidades comprendidas en un diámetro de cinco kilómetros alrededor de la residencia del caso. Y al igual que en el caso anterior, en caso de encontrar casos probables, se extenderá el área de búsqueda de siete a diez kilómetros adicionales, sin dejar de considerar los accidentes geográficos, barrancas, serranías, etcétera, que eviten el tránsito y tráfico entre comunidades. Ya sea en área urbana o rural, en cada vivienda visitada se levantará un puesto familiar y se buscará intencionadamente la presencia de casos de gastroenteritis. Los microorganismos más comúnmente asociados a la diárea aguda son el bisecholera, sigela, samonela y rotavirus. Estos agentes generalmente se diseminan por vía fecal oral, producto de la infección de agua o alimentos contaminados con microorganismos infecciosos provenientes de la materia fecal o el contacto directo con residuos fecales. El cólera es una enfermedad diarréica aguda causada por la infesta de bisecholera en vehículos como alimentos y agua. Se caracteriza por diárea grave y deshidratación que puede conducir a la muerte en 48 horas si no se trata adecuadamente. El periodo de incubación es breve y fluctúa entre 2 horas y 5 días. Se puede conducir con rapidez a una deshidratación grave y la muerte si no se trata de manera oportuna. Entre los factores asociados a un mayor riesgo de enfermar e incluso de morir por cólera son la higiene personal deficiente, una inadecuada limpieza en la preparación y consumo de alimentos, falta de acceso a agua para consumo humano limpia e inocua, y a servicios de saneamiento básicos, contaminación fecal del agua y de alimentos. Para la población infantil se añaden factores como la desnutrición, ausencia o prácticas inapropiadas de lactancia materna, peso bajo al nacer, esquema de vacunación incompleto, falta de capacitación de la madre para la higiene familiar y la deficiencia de vitamina A. Estudios de investigación han evidenciado la alta relación que existe entre estos factores y la incidencia del cólera en los diferentes grupos de población, así también que los agentes causales que los afectan generalmente se transmiten por vía fecal oral y adoptan diversas modalidades que dependen de los vehículos y las vías de transmisión. La transmisión del cólera es estrechamente ligada a una mala gestión ambiental. Las condiciones sanitarias y el acceso al agua potable son los determinantes principales del riesgo de cólera y otras enfermedades de transmisión fecal oral. Las zonas de riesgo carecen de infraestructura básica en donde no se cumplen los requisitos mínimos de agua limpia y saneamiento. Las consecuencias de un desastre como el trastorno de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, o la llegada de grupos humanos a campamentos eficientes y superpoblados, pueden aumentar el riesgo de transmisión del cólera si el vacilo ya está presente o es introducido. El cólera sigue representando una amenaza mundial para la salud pública y es un indicador clave de la falta de desarrollo social. En fecha reciente se ha observado el resurgimiento de esta enfermedad en paralelo con el aumento incontenible de los grupos de población vulnerable que viven en condiciones de falta de higiene. La enfermedad afecta principalmente a personas de bajo nivel socioeconómico con higiene deficiente y que no disponen de servicios sanitarios adecuados. Los varones suelen constituir los primeros casos ya que están más expuestos a los diversos factores de riesgo, como es el consumo de agua de río, consumo de alimentos callejeros. Las mujeres se enferman en segundo lugar y al ser manejadoras de alimentos se constituyen en fuentes de infección para el resto de los miembros de la familia. Los niños alimentados al seno materno son más resistentes a enfermar y a sufrir cuadros de arébicos graves. Puesto que desde hace años en México ha sido muy aislada la presencia de casos de cólera, no solemos darle la importancia a la vigilancia epidemiológica de dicha enfermedad. Pero quiero compartir con ustedes estos escenarios y preguntarles, ¿creen que contamos con todos los determinantes riesgos necesarios para la presencia de casos probables o incluso casos positivos de cólera? De igual forma, comparto con ustedes la normatividad vigente en cuanto al manejo, prevención, control, tratamiento y vigilancia epidemiológica del cólera para quien guste consultar mayor información acerca del tema. Por último, quiero agradecer su atención y espero les sea de utilidad la información proporcionada.